Urito Huánuco, la gran familia santiaguera. Ahora, 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 ya se vienen los saluditos. Está pasando por aquí. Relodías musicales. Que nunca pasarán de moda. Y lo bailarán generación tras generación. La familia Valero Cumbias. Geraldín Grisó Baltiste. Así, así, así. La familia Valero Cumbias. La familia Valero Cumbias. La familia Valero Cumbias. Y el cariño sincero. Juan Carlos Villolas. Juan Carlos Villolas. Jaime Almonacín. Y Ángel Gómez. El saludo a nombre de Edwin. Edwin Maita Gamarra. Amor Galero Cumbias. j沒事 eras. anil lover. Anil abor Does't Theatre. Amor Galera Cumbias. Emor Galero. me ha nos llenado el bar gazeto. rendir homenaje, tributo a los pueblos de nuestro Valle del Mantaro pueblos del Calipango teniente ser los verdaderos muchachitos robacorazones nueva nueva sociedad guancayo internacional con Mauro Trucios Beto Bravo Eduard Trucios Ana Marleny Cazaño Eli Alquiz Urbano Ramos Medina Compartan, compartan la transmisión y esto recién que está comenzando Camelita Chambergo Claudia Ramos Guamán para ti Cleber Ambrosio así, así y linda gente de Zapayanga Marisa Ayala Somos Internacional Nueva Sociedad Guancayo Guancayo así, así María Angélica Guacachi Durán para la familia Álvarez Quispe Vamos Edi Urbano Ramos Sigue, sigue, sigue Hoy vamos a compartir esa alegría la transmisión junto a Dula Dulita y él está con nosotros también en el backstage Paolita Bracho Claro Somos la Orguesa Internacional Nueva Sociedad Guancayo Ahora, ahora